Es de resaltar que autoridades electorales indicaron que del total de votos, poco más del 17% corresponde a votos nulos. Asimismo, se estarán realizando las evaluaciones de cada una de las juntas electorales municipales y distritales, tomando en cuenta los incidentes que se registraron para determinar en dónde podrían repetirse nuevamente las elecciones. Hasta el momento, el dato oficial que se tiene es en San José del Golfo. Asimismo, se estaría evaluando el caso de San Miguel Petapa, luego de que no apareciera en las papeletas un partido que estaba participando. Es de resaltar que todos estos procesos se estarán revisando en estos días. Asimismo, están a la expectativa de las audiencias de revisión, también la presentación de las impugnaciones de cada una de las organizaciones políticas en torno a las actas o votos que se registraron en este proceso electoral para definir y oficializar los datos generales de estas elecciones que finalizaron ayer y en donde también se indicó que se registraron incidentes en algunos puntos. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Coy.